observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia cíclope una mirada entre muchas bueno puedes tener una hiena en tu casa aunque fuera la hiena más buena del mundo no la puedes tener porque estás viviendo en sociedad y hay normas que empiezan a aplicarse ahora para lo que se conoce como los perros potencialmente peligrosos se me acercan todos los perros que me empiezan a torear pero en particular se me acerca esta pit bull y me salta y me tira el tarajón en las manos yo me alcanzo a hacer para atrás y cuando me hago para atrás se me prenden la pierna hay sólo 180 perros anotados en el registro de razas potencialmente peligrosas en la capital santafesina ataques caninos cómo prevenirlos en santa fe en menos de 40 días hubo tres ataques de perros a niños en esta edición de cíclope analizaremos por qué los perros atacan a las personas si es culpa de la raza o de la educación que dice la legislación vigente y qué posibles soluciones se pueden implementar porque los perros están mordiendo a las personas estamos recibiendo pacientes con distintas gravedad y lesiones de distinta consideración por ataques de perros este tanto de raza mestizas por decirlo de alguna manera o como aquellas que son consideradas peligrosas el vínculo humano animal entre las personas y específicamente los perros ha variado mucho en los últimos años sobre todo en los últimos 30 40 50 años y eso en general significa muchas cosas positivas los creemos como si fueran parte de la familia lo que sucede en muchas ocasiones es que por ahí olvidamos que el animal sigue siendo animal y tiene necesidades diferentes a las de las personas por lo tanto es fundamental conocer justamente el comportamiento normal como ven ellos el mundo y educarlos en base también a respetar sus necesidades de especie en las lesiones y las heridas implican generalmente rostro cuero cabelludo y tronco fundamentalmente también hay un porcentaje alto de estas heridas que involucran miembros superiores lo que refleja a veces una actitud refleja de los pacientes en defenderse cuando lo que recibe es un ataque muchos estos casos son causados por animales propios nosotros para poder convivir tanto en la vía pública bueno necesitamos algunas normas que hagan a esa convivencia vecino de santa fe que esté en la vía pública con un animal de estas características debe tener algún tipo de cuidados el bozal la correa un montón de requisitos que hacen que esa convivencia en la vía pública se pueda desarrollar de manera segura sobre todo para los niños la ordenanza es la 11 180 que ya tiene algunos años la agresividad es el problema de comportamiento canino más importante en cuanto a frecuencia y consecuencias algunos sostienen que hay razas que son más peligrosas que otras mientras que otros ponen la responsabilidad exclusivamente los dueños razas peligrosas o mala educación las lesiones que nosotros consideramos graves lesiones y heridas de consideración en un ciento por ciento han sido provocadas por razas consideradas o catalogadas como peligrosas lamentablemente mucho prejuicio con respecto a la importancia que tiene la raza en la agresividad de los perros la realidad que un animal puede ser agresivo porque tiene un problema de comportamiento una patología del comportamiento que puede hacer que se comporte con las personas con otros animales de una forma inaceptable de una forma incorrecta para una sana convivencia lo más importante más allá de la raza es justamente la crianza educación el registro nace a través de esta misma ordenanza la 11 180 y es una manera de que el municipio tuviera un monitoreo aproximado porque no es obligatoria la inscripción en este registro de cuántos perros de esta raza tenemos y en qué condiciones y con qué cuidados antes de lo que sucedió con esta niña teníamos 209 perros inscriptos que muy poca gente se anotaba en este registro luego de ese acontecimiento hubo más inscripciones en el registro cuando en lo personal hablo de un contrato social que se ha roto hablo de la sociedad como una integralidad tenedores de perros que no se hacen cargo de los mismos un estado que teniendo normas vigentes redactadas discutidas por los poderes legislativos no se cumplen y lugares donde esos animales una vez secuestrados perpetrados los ataques no hay lugar donde llevarlos tuvimos un caso muy resonante hace ya casi dos meses al dueño se lo detuvo diez días después y los animales eran una pareja macho y una hembra permanecían al momento de la detención en el ambiente a eso me refiero cuando digo que se ha roto el contrato social de las obligaciones y derechos que cada uno de los integrantes de esta sociedad tenemos pero no tenía ninguna pena quien no cumpliera con lo que esa ordenanza decía el año pasado lo que lo que empezamos a trabajar fue la ordenanza 78 82 ya específicamente sobre la pena que tiene que bueno normalmente ustedes saben que es una multa es algo que duela desde el dinero en ese momento a lo mejor una de las de los temas que más se tuvo era lo elevado de las multas es medio difícil de poder medir que es mucho y que es un poco en un caso como este cuando la consecuencia del comportamiento de mi animal de compañía puede dañar a otro porque la mayor es hasta 800 unidades fijas que 160 180 mil pesos bueno siempre depende porque es móvil creo que si por supuesto no hay manera de poner en valor la vida de un niño de una niña de cualquier persona pero pero bueno los más vulnerables son los niños la responsabilidad del animal agresivo en muchos casos es justamente del tutor de la persona responsable que crió o tiene a ese animal sin dudas que hay muchas patologías del comportamiento que también tienen componentes genéticos componentes que tienen que ver con lo que el animal heredó pero hay un factor mucho más importante que es el ambiente la crianza y la forma en que ese animal aprendió a relacionarse con las personas con otros animales y ahí donde la persona es cuando más puede actuar justamente para prevenir para educar correctamente ese animal para que no tome como algo normal el juego bruto el juego con los dientes el juego inadecuado y eso ya lo tenemos que reconocer cuando el perro es cachorro no esperar y no naturalizar conductas que en un futuro pueden ser muy problemáticas cuando un perro muerde a un niño o una niña o una persona y no tiene un dueño registrado porque también está el problema de que muchas veces son perros que están mucho tiempo en la calle tiene un dueño pero que en realidad como está casi todo el tiempo en la calle es difícil de determinar cuál es ese dueño o sea que en esos casos también a través de la policía ecológica debe retirarse ese perro porque es un peligro para todos los que viven en las cercanías de donde el animal se siente seguro porque son son territoriales en la actualidad muchas legislaciones dejan de pensar a los animales domésticos como propiedad de las personas para pasar a considerar los miembros de las familias y seres sintientes pero convivir con animales de compañía implica también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que causen daños a las personas o a las propiedades de otros hacia una tenencia responsable las recomendaciones para criar adecuadamente a un perro es primero que nada arrancar a temprana edad ya desde los dos meses un animal está en condiciones de aprender lo que sería la educación básica la socialización aprender a que no se juega mordiendo que no se juega con las manos eso es muy importante que lo tengamos en cuenta que no fomentemos esos juegos agresivos esos juegos de lucha que el día de mañana generan muchos dolores de cabeza para que no solamente no se no muerdan los agresivos sino también para que no sea miedoso con otras personas con otros animales para que tenga contacto con perros con personas de una manera supervisada controlada y de esa forma el día de mañana no sea ni agresivo y miedoso con las personas antes de culpar al perro antes de asumir un montón de cosas es entender por qué mordió y sobre todo lo ideal es llegar antes de que muerda cuando el animal gruñe cuando el animal reacciona a un animal de una forma que no queremos cuando muestra los dientes cuando ladra feo justamente ahí tener una alarma y consultar adecuadamente con el médico veterinario para justamente llegar a tiempo y no esperar a que haya un accidente por mordido Santa Fe es una ciudad amigable con los animales hay una declaración en 2019 y anteriores que bueno la idea es que nada tenga que ver ni con eutanasia ni con sacrificio eso es un paradigma en el que ya no estamos posicionados entonces siempre es en el cambio de la conducta del perro en conseguir una familia que lo pueda adoptar con las características que tiene es decir que no haya niños en la casa que tengan un lugar que pueda estar cercado bueno todas las medidas que se puedan tomar para que el perro esté seguro pero que para que los rodean también estén seguros con la asociación de etólogos clínicos de la Argentina hicimos algunos documentos sobre esos temas sobre qué significa ser un perro potencialmente peligroso y en realidad cuando una normativa se basa en prohibir una raza lamentablemente no ataca la causa de la problemática que es justamente la falta de educación la falta de crianza adecuada de ese tipo de perros y la responsabilidad penal civil de la persona en relación a ese animal la realidad es que lo ideal considero que debería ser lo ideal es que las leyes las normativas estén basadas en prevenir en educar a la población y también que haya cierta obligatoriedad en una formación en un conocimiento en que la persona que va a tener un perro determinada talla más de 10 kilos 15 kilos 20 kilos no importa la raza tenga que demostrar tanto física como mentalmente que es capaz de criar y tener adecuadamente ese animal es algo similar como si fuera un vehículo como un vehículo de gran porte tenemos que demostrar que sabemos lo que estamos haciendo eso sería lo ideal y obviamente ojalá en algún momento las personas que tienen que cubrir esas necesidades de generar normativas lo hagan asesorándose por profesionales de la medicina veterinaria para que justamente ataquen el problema de raíz y no simplemente las consecuencias la solución para este tipo de problemática no es mágica lleva tiempo y no es tampoco solo por la letra de la norma tiene que ver con educación desde los niños desde la escuela en cómo tratar a los animales cuáles son las necesidades básicas que esos animales tienen para poder crecer sanos y para estar bien es desde estar en un lugar seguro un lugar cercado siempre que hablemos de estos animales grandes todos los animales tienen que estar dentro de la casa del dueño y salir solo con correa lo que pasa es que uno siempre se detiene en estos animales de gran porte porque el resultado de su mordedura por supuesto las consecuencias son mucho peores que en el caso de un chihuahua o de un perro pequeño pero creo que la solución es a largo plazo esta normativa también es parte de la solución el registro también con el tiempo intentar que estos animales tengan un chip para poder determinar inmediatamente quién es el dueño qué vacunas tiene y hacer un seguimiento de ese animal o sea que son un montón de soluciones ninguna mágica ninguna única pero sí entre todas estas medidas se puede lograr una convivencia mejor entre los animales que cada vez más forman parte de nuestra familia y los vecinos y las vecinas la solución a esta problemática en lo personal y como institución entendemos es que estas responsabilidades y derechos y obligaciones que todos tenemos las pongamos de una vez por todas en práctica que el estado cumpla su rol de poder de policía de control que los tenedores cumplan con las medidas no es complicado inscribir a un perro tener las medidas de prevención correa, bozal se los saca a la calle y tenerlo vacunado no es complicado si uno se va relajando con esas tomas de medidas que no se cumplen como tantas otras leyes que están escritas el estado no hace cumplir ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!